En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación en Paraguay suscribió un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Valores, que se basa en impulsar emprendimientos de impacto ambiental positivos. Básicamente el acuerdo lo que ayuda es generar hoy en día, no existe un reglamento donde pueda certificar o también reglamentar lo que sería un bono verde por uno, y también la calificación de lo que sería el ambiente social y la gobernanza. En todo el mundo, o sea en la parte desarrollada, ya tienen bien definida lo que es una calificación para la parte del ambiente, la parte social y la parte de gobernanza. En Paraguay no tenemos esa calificación y necesitamos la reglamentación para poder hacerlo, pero son muchas variables en la cual no es la capacidad hoy en día la Comisión Nacional de Valores poder hacer eso, pero como WWF sí tiene esa capacidad, tiene el know-how, el conocimiento de la reglamentación global, así como en Francia, así como en Alemania, así como en Brasil, así como ejemplo en Argentina, hasta ahora sacaron una nueva reglamentación, la Comisión Nacional de Valores, sobre esta calificación que se le puede dar. ¿Y por qué la calificación? La calificación ayuda al inversor a entender qué hay detrás de la inversión. Joshua Abreu, titular de la Comisión Nacional de Valores, indicó que a través de este acuerdo existirá en el país una calificación de sostenibilidad del medio ambiente, así como la calificación de riesgo crediticio, lo cual impactará positivamente en el país. Esto agrega, no limita, no saca. O sea, la idea es que a través de un bono verde, un proyecto, capaz una municipalidad, o capaz un gobernador o quien sea, o también entes públicos, puedan ya demostrar que lo que ellos están haciendo tiene un impacto social o tiene un impacto ambiental, lo cual pueden captar fondos del extranjero ya con emisiones locales, lo cual hay inversiones activistas, se le llama, inversores activistas que buscan proyectos de sostenibilidad de la parte eléctrica, de la parte hidráulica y demás, donde el ambiente también es protegido. Entonces vemos que eso puede ayudar a traer transparencia a nuestra gestión, porque yo creo que hay muchos proyectos que se hacen bien, pero que no saben que hay inversores que cuando se enteran lo bien que están haciendo podría impactar y disminuir su costo de capital. A través de este acuerdo se espera que para el año próximo exista una reglamentación dentro del Código del Mercado de Valores que haga posible la calificación de sostenibilidad del medio ambiente.